X. Alejandro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás, cómo te va? ¿Cómo estás, querido Manuel? Muy bien, por acá, con mucho gusto de estar ya en Sin Máscaras y de saludar a toda la audiencia. Muchas cosas sucediendo en tan poco tiempo, Alejandro, desde pediatras para adultos mayores, o estos deleznables mensajes de Blackberry que se rescataron por parte del candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, portazo a Palacio Nacional, ya López Obrador informó que no va a proceder legalmente contra nadie, incluso dijo que va a hacer una cooperación para reparar la puerta, no sabemos si eso incluye a los reporteros que asistimos a la conferencia mañanera. En fin, tantas cosas, tenemos un banquete para atascarnos, ahora sí que sí, y en esta ocasión te permito a ti elegir el tema. Bueno, pues, comenzando, si gustas, por lo de ayer, ayer en la mañana, que todos, todas y todos quienes estábamos siguiendo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, nos enteramos cuando se estaba dando esta protesta a las afueras de Palacio Nacional, en la calle de Moneda, es sabido que ya desde hace varios días había una protesta de familiares, de los padres y compañeros, de normalistas, de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, y que, bueno, el día de ayer, pues, se dio este acto, que, pues, en primer lugar, es importante decirlo, tiene que haber una congruencia de todo el movimiento que nos hemos estado manifestando desde ese 2014, en donde se dio la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, y una exigencia por la verdad y por la justicia, más allá del gobierno que esté en el turno, pero es muy evidente que desde el 2018 ha habido una voluntad desde la presidencia de la República por abrir los expedientes, por avanzar en el caso, y evidentemente, pues, también, como es sabido, ha habido muchas resistencias, principalmente, y eso casi no se dice de parte del Poder Judicial, ha habido, yo siento, un señalamiento muy ligero hacia el Poder Judicial por la responsabilidad que tiene la liberación de quienes estuvieron implicados en esta desaparición de los 43 normalistas, y mucha de la atención ha ido dirigida hacia el presidente de la República, hacia el gobierno federal, cuando ha venido, principalmente, desde ahí, la voluntad política, la intención de que se pueda llegar a la verdad y pueda haber justicia en este caso. Entonces, pues, creo que lo que sucedió ayer fue un claro ejemplo de ello, este ataque en contra del Palacio Nacional, el tirar la puerta con una camioneta de CFE, fue principalmente, pues, un hecho mediático, y el que ha estado con los reflectores desde el día de ayer, pues, ha sido Didulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en voz de él, pues, ha sido un acto que decidieron llevar a cabo precisamente para tener atención mediática. En palabras de este abogado, pues, fue un hecho premeditado con el que estaban tratando de tener atención mediática para tener atención de la Presidencia de la República, y yo creo que, pues, atención de parte de la Presidencia de la República ha habido, voluntad de diálogo en todo momento, ha habido incluso el propio presidente, contrario a lo que pensaban muchos ayer, y apostaban a que hubiera violencia, a que hubiera represión, como sí lo hubo en el sexenio pasado, pues, el presidente López Obrador respondió a esa agresión con diálogo, con puertas abiertas, planteando la posibilidad de que en 15 o 20 días se pueda reunir el presidente con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para explicarles él mismo el caso, y yo creo que más allá del oportunismo de la derecha que estuvo el día de ayer desde el primer momento acechando ante este hecho que se dio en Palacio Nacional, fue una oportunidad, una situación de crisis que trató la derecha de capitalizarse, convirtió en una oportunidad realmente para que el presidente de la República, una vez más, pues, demuestre su carácter democrático y humanista, comprometido con esta causa de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, en donde él, pues, una vez más, responde a este hecho, pues, teniendo una voluntad política de diálogo, yo estoy seguro, hasta el último día de su sexenio, y de que se pueda llegar a la verdad, yo creo que, pues, ya pasando la página de lo que el día de ayer sucedió, no va a haber investigación, como él lo dijo hoy por la mañana, no se va a solicitar a la Fiscalía General de la República que se abra una carpeta de investigación, lo que sí tiene que suceder es que, si se conoce quiénes tenían intereses en que el hecho de ayer se convirtiera, pues, en una crisis que pudiera capitalizar mediáticamente la oposición, y si se sabe quiénes fueron los responsables de este ataque en contra de Palacio Nacional, pues, es necesario que se conozca, por eso él ofrece que incluso se pueda esto informar a través de la conferencia matutina del presidente López Obrador, y yo creo que esto es muy sano, nos habla de los tiempos de democracia plena que estamos viendo en nuestro país, y que el día de ayer, pues, una vez más se reafirmaron. Alejandro, por esa parte tú lo defines como un hecho mediático, yo no vi contento, pues, desde luego a los padres o a quienes se manifestaron, tampoco la presidencia de la República ni el gobierno de la República, tal parece que el único que estuvo contento al día de ayer fue la derecha mexicana, los medios de comunicación, los actores políticos. Pues, es parte de lo que hay que analizar, y ya revisando las reacciones que hubo de parte de la oposición, hay que preguntarnos, bueno, ¿de parte de quién? ¿A quién sirvió realmente, al final de cuentas, el hecho de que ayer hubiera un acto violento, un atentado a Palacio Nacional, que al final de cuentas, pues, son cosas materiales, ¿no? Sí, hay una implicación ahí simbólica y un ataque contra del Palacio Nacional, en donde, pues, desde el 2018 despacha el presidente de la República, yo creo que hubo un error, si lo queremos ver así, pues, hubo un error táctico de parte de los padres de los normalistas en este hecho que tuvieron ayer. No estamos hablando de un gobierno como el de Calderón, no estamos hablando de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, en donde, pues, tengan que utilizarse la violencia para ser escuchadas y escuchados, sino que, pues, por el contrario, se respeta la libre manifestación desde el 2018, desde la llegada del presidente López Obrador, y, pues, habrá que ver, como ya decía, a quién le fue útil el atentado que hubo ayer en Palacio Nacional. La derecha estuvo celebrando, veíamos a periodistas como Ana Francisca Vega, que ponía que estaba feliz, feliz, feliz de que los padres de los normalistas hayan atentado en contra del Palacio Nacional, quienes históricamente estuvieron en contra de la causa de los 43 normalistas, quienes durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto le dieron la espalda a los 43 estudiantes, a compañeras, compañeros de Ayotzinapa, a los mismos padres de familia. El día de ayer estaban celebrando ese atentado a Palacio Nacional y, bueno, pues, yo creo que eso deja una gran lección y también abre una oportunidad para que, de parte del gobierno federal, pues, pueda demostrarse una vez más que hay una voluntad total de parte del Ejecutivo, de parte, por supuesto, de la Secretaría de Gobernación, que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos ha habido seguimiento en este caso, desde que estaba Alejandro Encinas y el mismo día de ayer, pues, ofrecía el presidente de la República que hubiera un recibimiento por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero si nos damos cuenta, en el momento en el que se dio el atentado, tiraron la puerta, no había un plan más allá, no había un plan de acción más allá, como yo digo, de este atentado, no entraron a Palacio Nacional, se replegaron y era todo. Realmente, si nos damos cuenta de que se apostaba porque hubiera una respuesta violenta de parte del gobierno federal, que se mandara al Ejército, a la Guardia Nacional, y ese era el escenario que se tenía contemplado, que hubiera una confrontación entre los padres de familia y, por supuesto, con todos los medios de comunicación ahí en la mañanera, que se cubriera ese hecho. No pasó, por el contrario, pues, el gobierno del presidente López Obrador fue muy respetuoso de la manifestación y le dio la vuelta, rebasó por la izquierda, ofreciendo diálogo y, pues, plantear él mismo a los padres de los normalistas estos avances en la investigación. Ahora he leído a varios analistas que la desaparición de los 43 es culpa de López Obrador, ¿no? Parece increíble, pero es lo que suelen escribir. Muchas columnas amanecieron así el día de hoy, que incluso López Obrador ha creado la barrera del Ejército mexicano para que no se llegue a la verdad. Y mientras esta discusión viene en franca decrepitud en torno a fuiste tú o qué pasó, por qué no hay justicia y demás, Peña Nieto está con visa dorada en España, ¿no? Es curioso cómo, de repente, algo tan grande se puede volver tan frívolo si es que así lo decide la gente, o en este caso los medios, Alejandro. Sí, como te digo, ¿por qué nadie señala al Poder Judicial? ¿Por qué estos ahora supuestos defensores de la causa de los 43 normalistas de Ayotzinapa no señalan la complicidad que ha habido de parte del Poder Judicial para liberar a implicados en este caso? ¿Por qué nadie señala, por ejemplo, al gobierno de Israel, que tiene todavía bajo su protección a Tomás Herón de Lucio, quien torturó en su momento y violentó todos los procesos para que hubiera una debida investigación de parte de la entonces Procuraduría General de la República y que en estos momentos, pues, el Estado Genocida de Israel tiene protegido todavía en su territorio? ¿Por qué la derecha no señala eso? ¿Por qué la derecha en su momento, cuando el PRI y el PAN estaban en el poder, no señalaban los excesos, los abusos, las atrocidades que se cometían desde el ejército? Porque en su momento, esas atrocidades que cometía el ejército las hacían precisamente para proteger los intereses del gran capital de nuestro país, para proteger los intereses de los corruptos, de los grandes empresarios, y quienes pagaban las nóminas de esos mismos periodistas que el día de hoy atacan ahora sí al ejército y atacan principalmente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es muy evidente. Hay un oportunismo político de parte de la derecha, hay una hipocresía absoluta que está no solamente en esta causa y en este caso que es emblemático de los abusos que hubo en el pasado y, por supuesto, la corrupción del Poder Judicial. Hay un oportunismo que está buscando hacer creer a la sociedad que el responsable de este caso, como bien lo dices, pues, es el presidente López Obrador. Hay una apuesta a la desmemoria de la sociedad. Y a ellos no les conviene que se recuerde este caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 como un caso precisamente emblemático de lo que representa el PRI y el PAN que hoy se están presentando a las elecciones con Xochitl Galvez como su candidata con esa intención de volver al poder. Esa política de terror, de desapariciones forzadas, de tortura y de, pues, un inexistente acceso a la justicia que nos heredó el PRI y el PAN en nuestro país, pues, está pretendiendo volver a la presidencia de la República. No les basta conseguir todavía enquistados en el Poder Judicial, enquistados en muchos de estos organismos autónomos que son los que precisamente le han dado la espalda a las víctimas, a las víctimas que hoy todavía en nuestro país, pues, han recibido esa violencia de parte del régimen neoliberal. Y es por eso, precisamente, que todo el caso de Ayotzinapa, como muchos otros que existen aún sin justicia en nuestro país, son un argumento precisamente para seguir avanzando con la transformación, son un argumento para aprobar la reforma al Poder Judicial, que en este, como en muchos otros casos, pues, son responsables de que haya jueces que estén más vinculados al poder económico y a esos intereses de unos cuantos que al interés de las mayorías. Entonces, yo creo que no debe dejarse de hablar del caso de Ayotzinapa. No podemos permitir que la derecha, que, como ya lo he dicho históricamente, pues, le dio la espalda a este caso, trate de apropiarse de esta bandera, porque es algo que nuestro movimiento, con lo que nuestro movimiento siempre ha sido solidario y con lo que la Cuarta Transformación siempre ha tenido un compromiso de verdad y de justicia. Tenemos que seguir alzando la voz por la verdad y la justicia en este caso, por supuesto, pues, hasta que se pueda llegar a esto, ¿no? Alejandro, hablemos ahora, si te parece, de las campañas. El próximo viernes, ah, bueno, hoy es jueves, mañana, ya vamos a estar cumpliendo una semana, los primeros siete días de 90. Parece que se van a ir rápidos, ¿no? O sea, llegará un tiempo en el que nos va a salir canas y todavía van a seguir las campañas. Y, pues, ya empezaron los candidatos a tratar de, pues, sentirlo caliente, ¿no? En el caso de Claudia, bueno, ya viene bastante probada desde el proceso interno de Moreno. O sea, no hay nada, absolutamente nada nuevo para el caso de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para los otros dos, tal vez sí. Y me llamó mucho la atención una invitación de el ITAM, ¿no? El ITAM presumía en sus redes sociales que dos de los tres candidatos presidenciales van a asistir, ¿no? Ya presumieron que va a estar Jorge Álvarez Maynes, estuvo hace poco, próximamente irá Xochitl Galvez, y dejaron ahí entrever, ¿no? Como queriendo y no, pues ahí está, por si quiere venir, Claudia, ¿no? Y de repente la comunidad del ITAM, los itamitas, los académicos y todos los seguidores de derecha, que vaya Claudia al ITAM. A ver, si lo ponemos en perspectiva, la comunidad del ITAM, Alejandro, nada más cuenta con dos mil estudiantes, ¿no? Nada más para que nos demos una idea, la UNAM recibe cada año diez mil personas nuevas, ¿no? Entonces, si es interesante ver cómo de repente la derecha quiere llevar a Claudia a su terreno, ¿no? a que juegue de visitante. Preguntarte, Alejandro, este tipo de cosas, ¿cómo las deberíamos de tomarnos? Xochitl en el ITAM, Jorge Álvarez Maynes en el... Que, por cierto, igual ya aprovechamos para poner un video de Maynes porque dirán que tampoco le damos cobertura. Bueno, el tipo, lo más destacable que dijo el día de hoy es que narró su accidente caguamero en el estadio. Si te parece, vamos a ver y escuchar. No va a cambiar México porque yo sea presidente. Va a cambiar México si cambia el sistema, si cambia la mentalidad de las personas, si las personas toman el futuro en sus manos. Pensar que es lo que hace que muchos traicionen sus principios y sus ideales. Ah, porque si se trata de que yo llegue a la presidencia y alguien me dice, pues deberías de dar unas despensitas, Jorge, para que compitas bien, éntrele. Le damos despensas a la gente. Oye, Jorge, pero las candidatas ya empezaron hace un año. Tú también violas la ley. Empieza antes la campaña de cuando está el periodo legal. Le entras. Oye, Jorge, pero las candidatas sí aceptaron dinero de esta empresa que te da 100 espectaculares si cuando tú llegues a la presidencia le compras a esa empresa las patrullas. Esta empresa te da millones de pesos para conciertos y eventos masivos si cuando tú llegues a la presidencia le compras a esa empresa las medicinas. Esta empresa, todos los medios de comunicación de esa empresa van a hablar bien de ti porque yo fui a un estadio y me tomé una cerveza así he salido en todos los medios de comunicación y otra candidata se tomó una caguama y jamás le ha preguntado eso. Y podría ser los mismos compromisos que está haciendo ella con políticos corruptos, con grupos de interés y con el crimen organizado los partidos a los que representan. Pero prefiero dar la batalla en mis términos. No se trata de que yo llegue al poder sino de que llegue una nueva manera de hacer las cosas, de que llegue una nueva generación, de que llegue alguien que no se traicionó para llegar. Eso es lo que me hace diferente de las otras candidatas. Un evento rebosante de emoción, de felicidad, de jolgorio, locura, amor, felicidad, éxtasis Alejandro Torres. A ver, candidatos a Litam, ¿sí o no? Bueno, primero para comenzar con la visita de la candidata del PRIAN Xochitl Galvez a Litam y de Jorge Álvarez Maynes. No sorprende que vaya Xochitl Galvez a Litam, creo que es natural, incluso es el espacio natural de la tecnocracia neoliberal que gobernó durante más de 36 años nuestro país y no es nada en contra de quienes han estudiado, quienes tienen algún título en el Litam, pero hay que hacer memoria. El Instituto Tecnológico Autónomo de México se creó precisamente con el objetivo de crear una clase política formada bajo el consenso de Washington, bajo las teorías mágicas, porque realmente son teorías mágicas esta del goteo de que si hay riqueza arriba pues le va a escurrir abajo a unos cuantos, estas teorías económicas que apostaban por la privatización de las empresas públicas y prácticamente todo lo que se aplicó en nuestro país desde, bueno, desde Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo Ponce de León fue esa clase política que se formó en el Litam que trató de desplazar a buena parte pues de los economistas formados en la Facultad de Economía de la UNAM como ya decía pues para implementar en México una teoría económica que fue el neoliberalismo pues que venía del exterior, ¿no? Entonces es el espacio natural de Xochitl Galvez porque van a apostar al regreso de ese proyecto en nuestro país y bueno, la candidatura de Jorge Álvarez Maynes es testimonial, no tiene otro objetivo realmente ya el país está muy definido en dos proyectos entre el proyecto de la cuarta transformación y el proyecto regresar al proyecto neoliberal no hay un punto medio no hay término medio en ese sentido hemos visto las votaciones de Movimiento Ciudadano en los últimos años tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales pues totalmente alineadas a lo que representa el proyecto del PRI y del PAN aunque en estas elecciones les pueda parecer más rentable electoralmente presentarse solos a la competencia porque saben muy bien que no tiene futuro la coalición del PRI y del PAN si tuviera una mayor esperanza la coalición del PRI-PAN en esta elección yo estoy convencido en que Movimiento Ciudadano hubiera decidido ir en conjunto con esa coalición y estaría ahí al lado de Xochitl Galvez pero ellos saben que les ha sido más rentable presentarse solos a elecciones para ganar algunos municipios algunas regidurías y pues algunos escaños en el Congreso no hay otro objetivo y yo creo que en ese sentido pues el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum vaya a LITAM no está en sus prioridades no descarto la posibilidad de que lo haga pero yo creo que definitivamente no está en sus posibilidades y por el contrario hay comunidades universitarias en todo el país que yo creo que estarían muy animadas con su visita que ya están apostando por tener un acercamiento para plantear una agenda que hay en todas las comunidades universitarias del país que todavía tienen grandes demandas principalmente por ejemplo en las universidades autónomas de los estados en donde todavía hay mucha corrupción inquistada ahí en esas rectorías corruptas de las universidades estatales por supuesto también en los tecnológicos del país y en las grandes universidades como la UNAM la UAM y el Instituto Politécnico Nacional que yo estoy seguro que estas instituciones públicas pues tienen un gran futuro tomando en cuenta pues la recuperación de la educación pública a la que está apostando la cuarta transformación y en este segundo piso en donde la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la encargada de conducir pues va a poner especial atención en recuperar estas instituciones públicas para ponerlas al servicio del desarrollo nacional como en su momento lo hizo el general Lázaro Cárdenas con el Instituto Politécnico Nacional yo creo que ahí hay una línea muy marcada de a qué espacios con qué públicos están yendo la candidata del PRI del PAN Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes y a qué tipo de público pues se está acercando la doctora Claudia Sheinbaum a reserva de que quieras elegir un tema libre querido Alejandro yo te agradezco mucho tu tiempo presencia y análisis y sabes que aquí siempre está tu casa informativa te agradezco mucho por ahora querido Manuel siempre un gusto estar por acá saludar a toda la audiencia y mandarte un fuerte fuerte abrazo ay por favor compártanos tus redes prestar al pendiente de todos tus esfuerzos informativos y analíticos pues aprovechando para hacer un comercial este fin de semana vamos a estar apoyando en un esfuerzo que estamos llevando a cabo en conjunto con principalmente ciudadanas ciudadanos integrantes de la UAM del CONACYT en donde estamos apostando por buscar una salida pues mucho más hacia la izquierda una salida que apueste a la organización popular frente a la crisis del agua que estamos viviendo en la Ciudad de México y en el Estado de México así como en todo el centro del país que ya está tratando de capitalizar la derecha en esta elección pero estamos apostando justamente pues a aprovechar esta crisis para organizarnos y plantear un nuevo modelo de gestión del agua este domingo vamos a estar acá en el nodo del Estado de México en Tlalepantla haciendo un evento de esta ruta del agua para promover la creación de contralorías sociales del agua que pues fundamentalmente son estas organizaciones para vigilar la gestión del agua tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y avanzar hacia este nuevo modelo de la administración del agua entonces pues ahí lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales arroba alejandro4t y en bajo ahí vamos a estar subiendo de información para quienes nos gusta acompañar será un gusto verlos por ahí vamos a estar súper pendientes Alejandro como siempre te agradezco mucho y estamos en contacto es Alejandro Torres que les agradezco mucho